¿Qué hizo un niño raro en tu escuela que nunca olvidarás? Siempre que meaba en el urinario, se bajaba los pantalones y se subía el polo. ¿Estás hablando de Butters? No, pero literalmente meaba igual que él. Se bajaba los pantalones hasta el tobillo y se subía el polo hasta la mandíbula. Una tipa decidió que quería estar embarazada. Ella literalmente le preguntó a probablemente la mitad de las personas en nuestra escuela secundaria por si la embarazarían. Obviamente, todos pensando que o es una broma o está loca. Le dijeron que no. Unos meses después de eso, trajo una bolsa con cierre hermético y pidió que solo necesitaba un voluntario que terminase en esa bolsa. Todos le llamaron Banco de Esperma después de eso y honestamente, ya ni puedo recordar su nombre real. Es alucinante que haya mujeres así. En mi escuela también pasó que muchas de las chicas realmente querían ser madres. Varias de ellas lo consiguieron y dejaron la escuela para llevar clases en casa. Pero una chica seguía viniendo a la escuela hasta la fecha del parto. Ella estaba tan orgullosa de sí misma por su bebé. Le decía a todo el mundo que le pusieran las manos en el vientre para sentir al bebé moviéndose. Lo hacía tanto que era algo incómodo. Pero siempre se negó a nombrar al padre. La mayoría de nosotros pensamos que era alguien del equipo del fútbol, pero nunca lo supimos. En mi escuela también pasaron muchas cosas así. Pero mis padres nunca me creyeron cuando yo les decía lo loca y mal que era mi escuela secundaria rural. No sé si fueron a una escuela mucho mejor o si creían que solo estaba exagerando. Pero las conversaciones que tenía con ellos eran así. Hay una niña en la escuela que todos llaman banco de esperma porque quiere quedar embarazada y quiere que cualquiera de nosotros le ayude con ello. Oh, ya veo. ¿Te dejaron tareas? Él tenía un libro donde escribía el nombre de las personas que él odiaba y la razón de por qué los odiaba. Un día se olvidó sus libros debajo de la carpeta. Entre ellos, su libro con nombres. Y yo me quedé con un amigo para leerlo. Encontré mi nombre allí y la razón era que olía a jabón. Oler a jabón. Vaya. Deberás de ser aplastado bajo una piedra en forma de cruz. Corría como Naruto a todas partes. También les dijo a todos que su padre era Harry Potter cuando teníamos 12 años. Y lo más memorable, un día no dejó de llorar en la escuela y le contó a la profesora que había puesto un huevo. Pero que sus padres se lo habían comido en el desayuno. Se comieron a su hijo. Un chico de mi clase terminó en una institución mental porque sus padres le compraron un colchón nuevo. Y mientras sacaban al viejo, encontraron varios frascos de vidrio llenos de sangre dentro. No exagero. Encontraron algo de dos galones de sangre en total. Hubo una investigación policial y resultó que era su sangre. Su única respuesta fue... Lo guardé por si acaso. Esto es triste. El pobre chico estaba realmente confundido acerca de la vida. Espero que esté sufriendo menos y que reciba un buen trato. Eso pasó hace varios años y me mudé. Pero por lo que escuché, fue liberado después de unos dos años y se metió a la marina como un tipo normal. Había un chico realmente mal mentalmente sobre el que probablemente se podría escribir un libro. Pasó por una fase en la que estaba obsesionado con John F. Kennedy. Imprimió fotos de él y las pegó con cinta adhesiva a todo. Su carpeta, su mochila, casillero, etc. No sé si le pasó algo por las fotos, pero más tarde ese año, todas sus fotos cambiaron a fotos de Hitler. Se refirió a esto como el momento en que el diablo lo superó con el mal. En una asamblea de toda la escuela durante mi primer año, un orador motivacional planteó una pregunta retórica fácil a la multitud. Y el niño raro de mi grado gritó innecesariamente la respuesta. Lo cual fue un repentino deleite para todas las personas aburridas. Por alguna razón, tratando de mantener su autoridad quizá, el orador le preguntó a nuestro niño raro. ¿Cómo te llamas, hijo? Sin pausa, el niño raro se levantó de su silla y proclamó en voz alta. Mi nombre es Moco. Este anuncio fue recibido con estridentes aplausos y risas de todo el alumnado. Fue gloriosamente aleatorio y raro. A partir de ese momento, el chico raro fue conocido como Moco en nuestro pequeño pueblo. Le quedaba mejor que Roberto y tuvo ese nombre hasta la graduación. Había un tipo enorme, alto y gordo en mi clase que era muy raro, pero nadie lo molestaba por ser enorme. Para mantener su enorme cuerpo, siempre comía bastante. Traía un paquete completo de galletas, como de 20 a más galletitas, y las apilaba en un lado de su mesa. Le daba un mordisco a la galleta número 1 y la ponía al otro lado de su mesa. Luego le daba un mordisco a la siguiente galleta y la colocaba encima de la galleta número 1. Hacía esto con la pila de galletas hasta que todas se subieran parcialmente comidas y en una pila ordenada al otro lado de su mesa. Luego lo volvía a hacer. Le daba un mordisco a la galleta mordida de arriba y la colocaba en el lado original de la mesa. Mordía la siguiente galleta, etc. Después de unos 15 minutos de morder y apilar, todo desaparecía. Ahora, ni siquiera se suponía que deberíamos de comer en clase, pero él siempre se salía con la suya de alguna manera. Si fuese el profesor y viese eso, tampoco tendría ganas de molestarlo. Había un chico raro en nuestra escuela cuando ya era un estudiante de primer año. Todos lo llamaban hombre lobo. Era un chico increíblemente raro en todos los sentidos. Afirmaba tener superpoderes, teletransportación, poder hacer un kamehameha real, leer el ki de las personas, transformarse en luna llena y muchas más cosas imaginativas. Todas las chicas decían que él se quedaba mirándolas y tenían clase con él. Otras veces se les acercaba y coqueteaba con ellas. Literalmente coqueteaba con todas las chicas. Como ejemplo de su coqueteo, una vez le dijo a una niña que mientras se proyectaba astralmente, vio su rostro en Júpiter. Como te puedes imaginar, las chicas trataban de mantenerse alejadas de él y le daban indirectas de que se fuese, pero él nunca las captaba. Hombre lobo tenía un hermano, un año menor que él. Yo estudiaba con el hermano. Ahora, hombre lobo no era un tipo alto para nada. Quizá medía 1.50 metros como máximo, pero su hermano era como unos 15 centímetros más bajo que él. Parecía que tenía 4 años menos de lo que realmente tenía. Nunca llegó a ser más alto. La gente lo llamaba piel de gallina, ya que tenía la piel en ese estado por siempre. Este estaba incluso más convencido de sus poderes que su hermano, pero al menos era menos molesto con las chicas. Un día memorable fue cuando estábamos en la clase de matemáticas, y la profesora se ausentó unos minutos para ir al baño. De pronto, piel de gallina comenzó a temblar violentamente. Lo ignoramos, ya que estábamos acostumbrados a que hiciese cosas raras, pero de pronto comenzó a agitar los brazos fuertemente. Eso nos preocupó, y una compañera que se sentaba a su lado, puso su mano sobre él y le preguntó si estaba bien. Él gruñó y dijo, ¡Quítame la mano, sucia mortal! ¡Este poder es demasiado para contener! Ella le gritó diciendo que era desagradable por fingir una convulsión, pero él no le hizo caso y siguió temblando mientras se quejaba de sus poderes. Durante mi graduación de sexto grado, nuestra clase cantó una canción frente a un público. El niño raro estaba parado a mi lado en el escenario, y de repente se puso a vomitar. Un poco de vómito aterrizó en mis zapatos. Impresionantemente, él siguió cantando, mientras yo permanecía allí boquiabierto de horror e incredulidad. Nunca olvidaré los jadeos de la multitud. El show debe de continuar. El chico raro de mi escuela era parte de mi grupo de amigos, así que más de 15 años después, todavía le molestamos con las cosas que hizo. Durante la asamblea, una tarde a unas semanas antes del baile de graduación, subió al escenario mientras todo nuestro año entraba al auditorio, y tomaba los asientos para practicar donde se sentarían. Él era parte del club audiovisual, así que su responsabilidad era asegurarse de que los micrófonos funcionaran bien. El 90% de nuestro año había llegado cuando comenzó a cantar una canción de amor con el nombre de una compañera de clase. Pasó como un minuto cantando y diciendo que la amaba, cuando empezó a lagrimear de la emoción y cantar aún más fuerte. Fue allí cuando uno de los profesores se dio cuenta de que estaba haciendo un alboroto y fue a sacarlo del escenario. Resultó que la chica a la que se estaba declarando y posiblemente iba a invitar al baile de promoción, ni siquiera estaba en el auditorio. Así que no escuchó su canción. Lo detuvieron durante una semana y lo empezamos a llamar romántico desde ese entonces. Al comienzo fue como una broma, pero luego se quedó su apodo así y no recuerdo la última vez que nuestro grupo de amigos haya usado su nombre desde entonces. E incluso durante su boda se podía saber con quién fue la escuela, ya que preguntaban dónde estaba romántico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!